Todos iremos con las manos Lamentos infinitos Los momentos se atresuran y se pueden retener Al sentir esa magia que te llegas a reír Son melodías siempre abiertas que están en ti Esa paz que representas que con todos la vida son para ti Recibiré cuando el amor del mundo quedaré Si a vosotros siempre pierdo, compuesto por las sombras de mi ser Que hoy pensé que hasta la vuelta de un ser Y repartiré toda aquella experiencia de aquel día a día a comenzar Hay que ir a aventura a defender O por qué estamos en el mundo y para querer Toda la inocencia eterna nos enseña poco a poco a comprender Son melodías siempre abiertas que están en ti Recibiré como el amor del mundo que haré Será la noche eterno, se ha puesto por las hojas de mi piel Y ahora me siento hasta la punta de los pies Yo me partiré con aquella experiencia de ser Que día a día comienza aquella aventura de ser Porque estamos en el mundo y para qué Toda la circunstancia de la luz es ella, por favor, acóndenme Por favor, comprenme Por favor, comprenme Por favor, comprenme